Hola amigos como estan? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video con noticias de PES 2019 Ya se que muchos deben de estar jugando, deben de estar probando esta demo de PES 2019 Pero hay muchas noticias ya que pues el press tour ya ha terminado y pues nos han dejado noticias bastante importantes Hace algunos días este press tour en Latinoamérica terminó en Brasil oficialmente mis amigos Y ahí en el evento donde estaba Roby Ron y André Bronzoni comentaron que la liga brasileña está licenciada en este PES 2019 Inclusive mostraron el teaser que están viendo en pantalla, están todos los equipos de la liga brasileña mis amigos También mostraron en este evento los equipos partner que pues tendrá este PES 2019 de esta misma liga Ya había mencionado por ahí alguno o algunos pero se suman, lo están viendo ahí Palmeiras, Flamengo y hay más ahí que se suman como equipos partner Otro partner importantísimo que ven ahí es la selección brasileña, así es, la selección brasileña estará como partner en PES 2019 Así que tendremos a todos los jugadores de la selección brasileña, a todos los jugadores de los equipos partner en este PES 2019 Y el día de hoy hubo un evento un poco privado en Perú con el equipo de PES Este evento que fue privado, digo privado porque creo que estuvo más medios de comunicación que comunidad ahí Fue realizado en las instalaciones del equipo Alianza Lima Y es que el equipo de PES comentó en el evento que este equipo peruano Alianza Lima estará licenciado en PES 2019 como equipo partner Así que vamos a tener a los jugadores de la Alianza Lima y vamos a tener su estadio llamado Alejandro Villanueva Muy buena noticia esta, además de la Alianza Lima también el club Sporting Cristal forma parte de los equipos partner de PES 2019 Y una muy buena noticia es que la selección peruana también estará de manera licenciada en este PES 2019 Y bueno hasta aquí las noticias y hasta aquí fue el press tour mis amigos Obviamente se vienen más noticias porque viene la Gamescom y pues ahí vamos a saber toda la información de muchas cosas Si ustedes no saben de qué tipo de información tendremos en Gamescom Aquí arribita le está saliendo la tarjetita con el video que hicimos sobre las noticias que podríamos ver en Gamescom Muchísimas gracias por ver el video mis amigos, gracias también a los suscriptores nuevos, se los agradecemos un montón Y si ustedes no están suscritos suscríbanse y no olviden de darle a la campanita para que les notifique sobre los directos Y sobre los videos que tendremos próximamente con más noticias de PES 2019 Les mando un abrazo, yo soy Daniel, bye!